Lo que tanto anhelamos los dos Déjame estar en tus ojos Con el llanto que puedes volcar Pensando que retornamos Y solo en la ausencia logramos llorar Pensando que retornamos Y solo en la ausencia logramos llorar Déjame, ay, déjame Abrazarme a tu boca imposible Como la hierba reparto a tus horas sobrando Llegaré al presente Haz de bombarde y en cada momento apagarme La suerte Busco una brisa en el desierto Que me apresque sentimientos Y me lleve a ser feliz Voy en busca de tu rostro en las estrellas Y hago amigo de una de ellas Para ver si estás ahí Vamos Busco el porqué de ciertas cosas Y aun teniendo la respuesta Es difícil para mí Es difícil para mí Voy en busca de una luna compañera Que me enseñe la manera De ponerme frente a ti Busco el porqué de lo que es lo que yo busco Ser un amor en mi vida Eres tú y estás aquí Voy en busca de lo que yo busco Ser un amor en lo que soñaba Ser un amor en mi vida Y ya está Eres tú Lo que yo me enseñara Ya está Comatible Escribete Voy en助que Gracias por ver el video.